Estamos de vuelta con I wanna be the guy Ya watchen Ya llevamos 155 vidas perdidas Que significa que estamos valiendo verga Vamos a ver como nos dan esta parte Continue WTF lo teniamos en hard? O la placer sin querer Fuck you motherfuckers What? No vi esta madre WTF Ola burgo Ola burgo Osea no vas a estar a joderte a la verga Pinche pajaro Pendejo Ola matalo burgo Son chingones que pedo Ay no si te mueven Chinguen su madre pinches pajar culero Te empujan a la burgo Te empujan a la burgo WTF Tenga tu madre pendejo Chinguen su puta madre pinches pajaros culeros Huevos save poster pay Tadadadadadada Pau Hijo de tu puta madre ¡Ahhh! 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 ¡WTF, dude! Esta mierda ¿Cómo lo va a pasar? Ahí la tenia la... ¡No, no! ¿Cuál tenia? ¿Ni que mis huevos a la verga? Pues si no vi que tenia que brincar mas lejos ¡Pau! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo chingados me agarro esa mierda? ¡Bien! ¡Brinca pendejo! ¡No brincó! ¡No! ¡No! ¡La verga! ¡No brincó ese pendejo! ¡Le gusta morirse a este hijo su chingada madre! ¡Pinche masoquista! No, 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 no está brincando No, 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 no está brincando No, chingan a su puta madre No, no La verga Pinchame uno pendejo ¡Mata la verga! Cuando quieras me matas Hijo de tu chingada madre ¡Mata la verga! No sé qué pedo No sé qué puta madre aquí ¡Mata la verga! Ya perdimos como 20 putas días aquí ¡Mata la verga! Tranquilos ¡Mata la verga! No, ese pinche joven va a sacar de onda, neta Y luego estoy seguro que lo teníamos en normal Yo no sé por qué chingados se cambió de difícil ¡Mata la verga! Luego les aposto que esa pinche lápida de la puta esquina Se va a caer también a la verga No, no está brincando Les juro que no está brincando este hijo de su chingada madre No está brincando No está brincando este pendejo Yo no sé si no A mala que pudieran ver los pinches inputs mío Para que Vean que les estaba prestando Y a este pendejo le vale verga ¡Fuck, dude! ¡Hijo de puta madre! Yo no sé si ¿Qué pedo se bloquean los pinches controles? ¿O qué pinche mierda? Ahora sí brincaste con tu puta madre ¿Qué pedo? Oh no What the fuck Ok Fuck Yo pensé que iba a ser la pinche lápida Leta verga Fíjate la puta lápida nos va a caer Tenemos que saltar en chinga Ahí voy de pendejo Vete a la verga Pero bueno Ahí está ya lo de la veros en chinga Vete a la verga Wow Pura técnica aquí Puro pro gamer bitches Oh no Oh no Ya me paso A posito Llegaré Chinga na su madre Mabapaka What the fuck Just happened there Puro peruga No lo puedo matar Pup 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 Chinguena su puta Madre Madre Pinches Matos Culeros De mierda Pinches Putos Ah Esa era la pinche Vete a la verga Ok Ya sabemos que onda Vamos a agarrar del pinche Pattern Y nos las pelan Wow No lo puedo matar Pinches Fuka Tarot Tarot Me Oye La burgo ¿Qué es la primera vez cuando está mierda? ¿Quién chingado si es perra esa madre? Te acostumbran a que las pinches manzanas Están para arriba y para abajo y... ¿No? ¿Quién es la derecha? ¿Quién es la verga? Pinche mierda Uy Chinguen a su puta madre Pinches putos Ah, chackpum Chinguen putos Malen verga Pinches putos Ah, nevermind Ah, no, no Ok, pero aquí hay que hacer turbo ¡Uy, no, mamá! ¡Oh, pendejo, volteate! ¡Ah, no! ¡Uy, no, perro! Ok ¡Ah, qué mamona! ¡Pero lo toqué! ¡Pinches putos! ¡Ah, técnica putos, Jake! ¡Ponme la pelan putos! ¡Y no, watch it! ¡Toda que sabrosa madre! ¡En la pura pinche puta hay una puta spike! ¡That makes fucking sense! ¡Pinches mamá! ¡Vete a la verga! ¡Ah, fuck you! ¡Uy! ¡Ah, técnica! ¡Pero regresando! ¡Pinche turbo! ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Holaya! ¡Qué puedo! ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Pero que pendeja saliera aquí! ¡Pero regresando! ¡Pero regresando! Oh no leí pendejo What the fuck Que es eso Que vergas es eso Que es Ah no Es el puto pierdo El No las pelas Por el poder de Moctezuma Vamos bien No man Hijo de tu puta madre ¿Por qué saltas? Pendejos Pendejos Meca pierdo Ahí está el pinche Pierdo el de pinche No hombre ahí está Yo ni cuenta Vamos Si se puede Uy el barrio que casi me caigo Chingao 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 Se está aprovechando oportunidades Pero la pelea final Es la pelea final Madafuckas We got this shit Vamos Uh Gané Hijo de puta madre Tú No Fuck dude Y eso desconecte esta madre El pinche audífonos Por Jalar el pinche headset A la verga Hijo de puta madre Ya Pero sacó Pimsa A la verga Qué pedo con esta madre Ya que jodos Estás haciendo Porque esta perra Uy 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 Ah pues ni como me hubiera escapado esta madre Oh tu puta madre Entonces todavía ni habíamos ganado Yo como pendejo Ya ganamos A la verga Vamos Si se puede Cameras Amigos Y amigas Si se puede Hay que Dejarlo así por la canción ¡Ya ganamos! ¡Bitch! ¡Turo! 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 ¡Whatos?! Ahora la pinche mierda roja Nos pega a la verga No pues que verga La primera es imposible Pasar esta mierda Es un pinche control turbo La verga Hijo de tu puta madre Pense que la se ha alcanzado La verdad Yo pensé que todo el mundo me mataba Quedé si me mataste a mierda ¿Dónde estoy? Quedé si me mataste a mierda 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 también que vamos si esta mamá viene a cacar el palo vuela pendejo puto chaga de mierda y ¡Oh! 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 ¡Huevos! 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 ¡Ya! ¡Siga a su puta madre! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Pensé que se había atrapado el pinche juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pues se lo vamos a dejar! ¡Pasamos tan siquiera la parte de Ghost in Goblins! Y pues ya saben, nos vemos en la siguiente parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!